¿Qué opinión respecto a lo que fue tu presentación? Nada, súper agradecido con el apoyo que le da mi gente y si viene para la calle Oye, ¿cómo logramos para presentar el tema? Oye, ¿faltó Marisol? Sorpresa, sorpresa ¿Y Marisol, qué pasó? Marisol viene, ahí viene ¿Viene Marisol también? ¿Sí?